La presidenta del DIF, Citaloya de Gómez, aseguró que esta institución se encuentra recorriendo varias escuelas para recabar las necesidades a fin de integrarlos al programa de apoyo de despensas y desayunos fríos. Son 16 CAIC que estamos visitándolos en cada una de sus comunidades y viendo las necesidades también de cada una de nuestras escuelas. Estamos viendo que sí hay muchas necesidades, aparte de las despensas que sabemos que es un hecho, se las vamos a proporcionar y los desayunos fríos ya lo estamos gestionando y ya dentro de poco, llegando el recurso, vamos a estar aquí ya donándoles ese apoyo. Durante su visita a la Escuela de Educación Especial, donde fue recibida por el maestro Ezequiel Castillo López y Madres de Familia, la titular de este organismo señaló que dentro de las acciones está en proporcionar material didáctico a los alumnos de varias instituciones, tanto de la cabecera municipal como de las comunidades. Sería todo el material didáctico, estamos hablando de libretas y bajamos ese recurso, lo vimos en los años pasados dentro de la fundación, estuvimos dando útiles escolares, si ahora lo podemos hacer con mucho más gusto, lo vamos a hacer en cuanto a útiles escolares y los uniformes, es otro apoyo que ya está dentro del ayuntamiento, de la presidencia, porque es una de las propuestas del presidente. Sí, en todas las comunidades, en la zona conurbada, todo nuestro municipio va a contar con esos beneficios. Loya de Gómez dijo que de acuerdo a los resultados del estudio socioeconómico, existe la posibilidad de disminuir el padrón de beneficiarios, por lo que nuevas personas se podrán agregar a la lista. Estamos visitando y viendo que en realidad sí necesiten el apoyo de despensas y las personas que están dentro de la lista del apoyo ya de años atrás, si no necesitan ese recurso, vamos a meter a más gente que en realidad sí lo necesite. Si es necesario, vamos a retirar a algunas familias y meter a más que necesiten ese recurso. Finalmente, Citaloya aseguró que la cifra de los centros de atención infantil comunitarios podría incrementarse, donde se cuenta con el apoyo del ayuntamiento en obras y otras necesidades. De igual manera, mantiene la ayuda mutua entre el DIF y el centro de salud del municipio. Desde Tihuatlán, para El Mundo TV, Luis de la Cruz.